Amigo, tengo el corazón herido Nos hemos juntado para cantar los temas que han sido icónicos de las mujeres en versiones masculinas La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de mi pecho, no puedo retenerla Amigo, mientras quede una esperanza El promo que estamos promocionando ahora en gira de medios es Cosas del Amor Que es esta canción ícono de los karaokers que es de Ana Gabriela y Vicky Carr ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di ¿Me da modo? ¿Es posible que se pueda? En versión masculina, la cantan los hombres, los hombres también lloran, los hombres también son Totalmente, tú tendrías que ver en los shows en vivo, los hombres se ponen a sufrir igual que las mujeres Y de hecho a cantar estas canciones, ¿no? El cigarrillo, todo Sí, en Coreano a todo pulmón tenemos temas de Yuri, de Selena, de Ana Bárbara Ha sido un proyecto maravilloso que está ya 10 meses de preproducción Nos juntamos con la toquilla que es nuestra productora Ale Boada, en corto Cosas del Amor Cosas del Amor